Fuerzas militares de Colombia entregaron un nuevo saldo de víctimas con un total hasta el momento de 254 muertos y 400 heridos por el desbordamiento de un río en el municipio de Mocoa. La avalancha fue causada por la creciente de la quebrada taruca que desemboca en el río Sangoyaco, que cruza por Mocoa, la capital del departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador. Es una tragedia que nos debe doler a todos los colombianos y debe convocar toda la solidaridad, no solamente del gobierno nacional. La Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional y Policía Nacional salieron con ayuda hacia las zonas afectadas para atender de primera mano la situación. Cumpliendo con cada uno de los sectores, desde la parte humanitaria, desde la parte de personas fallecidas, desde la parte de salud, desde la parte de infraestructura, desde la parte de energía, desde la parte de agua y los temas que tienen que ver con soporte legal, que es el plan que se ha dado con soporte a la declaratoria de calamidad. En tanto, el presidente Juan Manuel Santos permanece en Mocoa para continuar al frente de las acciones de respuesta a esta tragedia. Vamos a declarar con la gobernadora en estado de calamidad para poder atender de la mejor forma posible esta situación. Vamos a hacer un plan de acción con la gobernación y todas las instituciones que están ya aquí presentes. Vamos a iniciar todo el proceso de ayuda humanitaria. Vamos a atender, por supuesto, los heridos. Vamos a iniciar todo el proceso fúnebre para atender a las personas fallecidas. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.